Hola a todos, aquí estoy con un nuevo truco de magia. Como bien indica el título del vídeo, el truco que voy a realizar se llama el truco del billete equilibrista. Para ello, como veis aquí, utilizaré un billete de 5 euros normal y corriente. Bien, como veis no tengo nada en mis manos, es un billete normal y corriente y el truco consiste tal que así. Cojo el billete y lo doblo, lo doblo de la siguiente manera. Bien, ahora agarro el billete y simplemente colocándolo encima del vídeo veréis como se mantiene el equilibrio. Bien, cualquier persona que intente hacer este truco y que no sea mago y no tenga los poderes que yo tengo, no lo podrá realizar. Como veréis a continuación, doblo el billete y si no uso mis poderes es imposible realizar este truco. El billete, por mucho que lo intentemos, el billete no puede mantener el equilibrio y se cae. Bien, ahora os explicaré el truco. Bien, para ello he utilizado una moneda, ¿vale? Una moneda que al comienzo del truco lo tendréis en modo de encaje también, ¿vale? Como en mis anteriores vídeos. Y lo esconderéis de atrás de la mano. Modo de encaje, dedos atrás, moneda enganchada y ahí se queda, ¿vale? Bien, cuando cojáis el billete y digáis que es un billete normal y corriente de 5 euros y lo dejéis, ahí es cuando tenéis que traer la moneda hacia adelante y al retomar de nuevo el billete, colocar la moneda detrás, ¿vale? Bien, una vez hecho esto ya está casi todo el truco hecho. Ya que simplemente doblando el billete por la mitad y dejando la moneda en una esquina del billete, ya es la moneda la que va a hacer en modo de soporte encima de nuestro dedo. Y como veréis, sin una moneda es imposible realizar este truco y cuando entreguéis el billete para que lo haga bien, a todo el mundo se le caerá, ya que es totalmente imposible. Y solo tú con este truco podrás hacerlo. Un saludo.